En el inicio lo va a determinar aquí el Consejo Deliberante a partir de una hora, 350 pesos, a partir de la segunda hora, creo que era 400 pesos o 500, 400 creo que era. Después van a haber negocios adheridos que van a tener un beneficio también de tener para que puedan cargar los usuarios de este estacionamiento medido. Esto va a significar también un poco ayornarse a estas tecnologías, por supuesto, evitar el papel que estábamos acostumbrados a la oblea. Y bueno, esta posibilidad abre para que se pueda hacer que el usuario pueda realmente iniciar el estacionamiento con ese dispositivo que tenga a mano, sino van a estar los de tránsito que van a ayudar también en la primera etapa porque va a ser una etapa de acomodamiento para todos los vecinos, para el que usamos el servicio. Varía algunas, se amplió un poquito más el radio, pero todo lo que es Gales, Abraham Matthews, calle Pellegrini, entre Michael Jones y López y Planes, calle Honduras, calle Edison, como para hacer un panorama general. Al inicio va a ser toda una tarea educativa de parte de los funcionarios municipales para explicar también para los inspectores cuando comience a efectivizarse el servicio, por supuesto, que lo vamos a ver en las calles. Se estaba haciendo la cartelería, las compras y después hay que hacer el convenio con la empresa que esté destinada para ese propósito.